Esto sí tenemos que mencionarlo enfáticamente, porque digamos que tener el campeón con la inscripción de Uruguay, una empresa del interior que lucha por estar en el mercado y lucha de todas las formas posibles, ayuda a la marca nuestra en la presencia de Manuel así que yo le agradezco infinitamente mi presencia, infinitamente el serio, no es un exceso de palabras, porque es muy bueno además que hayan decidido venir ya rápidamente para estar presente con nosotros. Eso lo quiero decir a todos, nos conocemos bastante, saben que es que importancia le damos a las palabras que decimos nosotros. Así que adelante con podemos ver. El agradecimiento es mío, poder entrar a la familia de Uruguay porque es una gran familia. Hace unos años que estábamos ahí que decimos, bueno, y faltaba esto de venir y conocernos, siempre me decía, hay gente como nosotros, gente de trabajo, en realidad esta parte no. como mi papá. Esa y no está claro. Mas la familia. Pero bueno, siempre hablábamos, Romábalo, de lo buena gente que es la familia de Uruguay y bueno, faltaba por ahí el poder entrar y conocerlos y bueno, en los últimos años nos conocemos un poco más y bueno ya estamos dentro de la familia de Uruguay, como dice la familia muy grande, que está muy bien vista en lo que es el automovilismo está bien visto en todos lados y bueno, para mí es un orgullo llevar la marca poder representarla tanto en el turismo nacional como en el turismo carretera bueno, agradecimiento a ustedes también por hacerse presentes acá, yo vengo acá, me siento acá y veo tanta gente que vino por mí me parece mucho, así que bueno agradecerles y bueno, de ahí en más acepto el esfuerzo otra vez, hablando de automovilismo ya, estamos en el turismo carretera otra vez peleando adelante con un equipo que está muy firme, muy sólido en mi caso como piloto ya, después de obtener uno que es lo más difícil poder tenerlo y poder demostrarlo y poder empezar el año ganando fue muy bueno y bueno, creo que tenemos un año por delante excelente el equipo está muy muy firme en mi caso quiero defender el uno a muerte así que bueno, en ese aspecto venimos muy muy bien con el turismo carretera y bueno, el turismo nacional igual, a lo mejor arrancamos con un proyecto con el equipo SEAT un auto que a nivel mundial siempre fue como muy competitivo ganamos todo el campeonato como mejor yo y bueno, lo pusimos en pista ya el auto dando unos resultados excelentes en la última carrera teniendo el uno haciendo un podio así que la idea también es tener el campeonato ahí así que poder llevar la marca lo más arriba posible en las dos categorías así que creo que este año vamos a representarlo muy bien a todos a privada gente de Uruguay